Mi primer día de entrenamiento fue muy bien, estoy adaptándome al clima, el entrenamiento fantástico, emocionado por poder entrenar mi primer día con el equipo y ahí voy paso a paso cogiendo el ritmo y esperemos llegar bien el torneo. Muy bonita las instalaciones, el gimnasio, la cancha, podemos disfrutar de un buen fútbol, el clima bastante bien, el frío y yo lo que trato es buscar ese aire, ese aire que aún me falta, yo creo que durante los entrenamientos cada día voy mejorando más. Somos Cusco.